Alumnos y catedráticos de la Facultad de Derecho con sede edificio central de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad, exigen el cumplimiento de la minuta de acuerdo suscrita ante el Gobierno del Estado, referente a la solución de la separación de la Facultad de Derecho y la atención inmediata por parte de la Secretaría General de Gobierno. Los inconformes bloquearon la circulación sobre la calle de Morelos, esquina 5 de Mayo y sobre Independencia, esquina Alcalá. Jesús Villavicencio Jiménez, catedrático de la Facultad de Derecho, resaltó que de no ser atendidos, el bloqueo se extenderá sobre las principales realidades de la ciudad en los próximos días. Bueno, acabamos de bloquear Avenida Independencia y Morelos por hoy. Tiene aproximadamente un mes que nosotros presentamos un escrito al Secretario General de Gobierno, Anuar Mafut como lo establece la Constitución, en base al octavo constitucional y al trece de la local. Y es el momento que no se nos ha llamado para seguir las pláticas entre la otra parte, el rector y nosotros. Villavicencio Jiménez resaltó que a un mes de haber presentado un suscrito ante las autoridades del Gobierno, no se les ha llamado para continuar con las mesas de trabajo y el establecimiento de acuerdos. El catedrático de la Universidad puntualizó que el rector de la Universidad, Eduardo Bautista, el exrector Abraham Martínez Elmes y el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho están denunciados ante la PGR. Por lo que dijo, en un plazo de 40 días sabrán la resolución del juez, en el cual se espera que el rector Bautista Martínez sea destituido y procesado penalmente por haber violado la suspensión provisional y definitiva del amparo 7-20-17. Entonces nosotros lo que queremos es seguir con las pláticas y desde luego, como ustedes saben, el rector, Abraham Martínez Elmes, el Consejo Técnico y el director de CEU que se ostenta como director, están denunciados ante la PGR y en un término de 40 días vamos a saber nosotros si el rector es destituido y procesado penalmente. Así es que nosotros le apostamos a 40 días para que cambie toda la situación de nuestra universidad. ¿De qué se le acusa al rector? Se le acusa de violación a la suspensión provisional y definitiva en el amparo 7-20-17 en donde el señor rector, el Consejo Técnico de CEU de la Facultad de Derecho, el director de redes, Abraham Martínez Elmes y el que se dice director de CEU, Facultad de Derecho, violaron la suspensión. Entonces tienen una sanción en la ley de amparo de 3 a 9 años de prisión y la destitución de su cargo, desde luego, por haber desobedecido la suspensión decretada por un juez federal. Al respecto, el rector Eduardo Bautista señaló que se ha dado instrucciones precisas para recibir la documentación sin distingo alguno de los más de 4 mil estudiantes que tiene la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por lo que advierte no habrá lugar para la manifestación porque los canales siempre han estado abiertos para atender sus peticiones. Evidenció que para el cierre de las calles solo participó un número reducido de alumnos de la Facultad de Derecho con sede Edificio Central. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.